Rusia está lista para agregar otros dos submarinos nucleares a su flota naval, informó el lunes Riano Uvosti, un medio de comunicación estatal ruso. La guerra entre Rusia y Ucrania acaba de entrar en su segundo año el viernes y se ha estimado que, en ese tiempo, cientos de miles han muerto. Sin embargo, a pesar de estas pérdidas, la guerra no tiene un final a la vista ya que ambos bandos buscan reforzar sus capacidades militares. El anuncio de nuevos submarinos nucleares fue realizado por el jefe de la United Sea Building Corporation de Rusia, Alexei Rahmanov, en una entrevista con Riano Uvosti. Luego pasó a declarar que la empresa de construcción naval ha acelerado su ritmo de fabricación para poder entregar los submarinos al ejército ruso este año. Sobre los nuevos submarinos Los dos submarinos son el Krasnoyarsk, un buque multipropósito, y el estratégico Emperador Alejandro III, explica Rahmanov. Los nuevos submarinos son parte de la clase de submarinos, Borey, una serie de misiles balísticos, submarinos de propulsión nuclear, según RIA. Naval-Technology.com identifica a estos buques como la segunda clase de submarino más grande del mundo. El medio de comunicación estatal ruso los describe como armados con 16 misiles balísticos Bulava, y están destinados a ser un disuasivo nuclear vital. TAS News, otro medio de comunicación estatal ruso, informó que el emperador Alejandro III se puso a flote por primera vez a fines de diciembre del año pasado. Informaron que era el séptimo submarino estratégico de propulsión nuclear con misiles de la clase Boreya. Business Insider describe a los militares de la OTAN como cada vez más preocupados por las capacidades de Rusia bajo el agua. Según se informa, los países de la OTAN están preocupados por la capacidad de Rusia para utilizar sus activos submarinos, lo que representa una amenaza para la infraestructura militar y económica.